Música Jorge Enrique Rojas Quiceno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina anestesia. Y entran dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado con que podía manejar tanto con la fitoterapia que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama La 100 Enfermedades Más Frecuentes. Pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina a una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, si se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta. Que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa donde un médico puede hacer la historia clínica pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home & Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros. Al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera, sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa. Descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Doctor Rojas y el Parque de la Salud. Qué bueno poder estar otra vez con ustedes en Conexión Vital. Bienvenidos a este espacio que busca generar prevención, educación y conciencia todos los días a través de un tema diferente donde el objetivo es salir de tantos mitos que hay en temas de salud y definitivamente aprender y llevarnos a nuestros hogares toda esta información para poder ponerla en práctica. Recordemos que la salud es lo más importante que tenemos y es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar de ella a diario. Queremos en este espacio también enviarle un mensaje a todas las personas que nos están viendo para que tengamos también un sentido de calma, de tranquilidad y de cooperación durante este proceso tan delicado por el cual estamos pasando en Colombia y en el mundo entero con el tema del coronavirus y definitivamente entender que debemos manejar nuestras emociones y nuestra inteligencia emocional en estas situaciones tan difíciles que se están presentando y precisamente por eso hoy tenemos a un invitado muy especial al cual le doy la bienvenida y me da mucha felicidad poder estar hoy aquí con él que es César Arias. Él es especialista en medicina ayurveda, estudió en la India y constantemente se desplaza hasta allá para profundizar en sus estudios en la medicina ayurveda y definitivamente tenemos mucho que aprender de este tipo de medicinas del otro lado del mundo, así que bienvenido César. Gracias, muy agradecido Santiago y a ustedes, amables amigos televidentes, importantísimo todo lo que está pasando ahora, vamos a explicar unos tips, unas estrategias de cómo manejar esto porque de verdad no es tan grave como parece, todo lo que genera angustia, todo lo que genera desespero, muchas veces no tiene una fuente sólida y es muy bueno aprender a convivir con todo esto, y va a haber un programa muy interesante. César, ante todo esto que está sucediendo definitivamente hay mucho caos, ansiedad, estrés, angustia y las emociones empiezan a jugar contra nosotros y contra todas las personas. ¿Qué podemos darle de recomendación a todas estas personas que definitivamente están en un estado en que no saben qué hacer, ni qué pensar, ni cómo manejar este estrés y esta ansiedad? Mira qué tan interesante, esto no escoge al más inteligente, al profesional, al pobre, al rico, al que es ignorante, esto escoge a cualquiera, porque he tenido llamadas de todas partes y todo el mundo confundido. Cuando no hay una buena información, sí o se exagera, pues lógicamente viene la confusión y viene lo más importante, la energía vital se baja, que es la famosa depresión. Y hay gente en estos momentos muy deprimida y no es justo un adulto mayor que está en caos, está desesperado y no encuentra herramientas, porque primero que todo no hay una información que sea amplia en los canales de televisión o los auditivos. Importantísimo, primero que todo, conservar la calma, porque todo lo que genera ese miedo, esa confusión, como dije inicialmente, hay que tener cuidado de qué fuentes viene y qué intereses y todas estas cosas que hay. Lo importante ahora es, primero, como decía el doctor Elkin Patarroyo, que tiene mucha fuerza esa parte de él, porque es una persona que tiene aquí nombre y renombre, mantener esa calma, porque siempre ha habido cada año esto, cada año sale que lo de la porcina, la parte porcina, que también lo del pollo, que el ébola, bueno, infinidad de cosas salen cada año, pero en este año ha sido algo particular, ya es pandemia y que se está desarrollando. Lo importante es subir las defensas, mantener, como ya han explicado, lavar muy bien y mantener todas las partes que se pueda, donde nos podamos contagiar. Cómo subimos defensas, es lo que vamos a ir explicando en el transcurso del programa, cómo mantenemos una actitud alegre ante todo para que no caigamos en esa depresión y que finalmente, mire que todos han salido, en los países donde han habido tantos casos, muchos han salido, y ante todo, mirar qué tipo de caso y todo lo que llamamos los antecedentes que tiene cada persona. Entonces, el antecedente es importante, murió alguien de estos, sí, pero venía con un antecedente de una caída pulmonar fuerte, de un EPOC, de varios problemas serios. Entonces, no es que cualquiera le dio el virus e inmediatamente cayó. Eso no es así. Entonces, definitivamente es un momento donde necesitamos herramientas, César, para aprender a manejar esta situación. Y como las personas veían el título de hoy, bueno, esto era lo que buscaba un día para tu alma. ¿Por qué este título? Después de este corte de comerciales, vamos a empezar a conocer un poco más acerca de esas herramientas que podemos utilizar en nuestros hogares y definitivamente aprovechar este espacio y todo esto que está sucediendo para recordarnos que necesitamos un tiempo para nosotros mismos también y que necesitamos esos espacios de retroalimentación interior. Ya volvemos. Bueno, continuamos con esta maravillosa información que estamos recibiendo y sobre todo las herramientas que necesitamos para aplicar en el día a día. En este momento aún más porque hay tanta tensión a nivel global y definitivamente necesitamos aprender a manejar nuestras emociones. Hay muchos países que ya han entrado en cuarentena donde las personas deben estar en sus hogares. César, ¿cuáles son esas herramientas que las personas deben comenzar a utilizar para manejar este tipo de situaciones? Bueno, lo más importante es lo que hablaba inicialmente, energía vital. Todos perdemos energía vital. Y ahí es donde viene la famosa depresión, que no es una enfermedad. La depresión se maneja como lo estamos haciendo constantemente y en todos mis años de experiencia. Siempre de subir ese ánimo, ¿a través de qué? A través de un buen libro, a través de yoga, a través de meditación, ética universal. Hay personas que leyendo la Biblia le ayuda bastante. En mi caso personal leo el Bhagavad Gita, los que me siguen por Instagram ven que todos los días pongo cada día el Bhagavad Gita, que es fácil de entender que hay unos códigos que uno los agarra y es lo más importante, que en este programa usted pueda agarrar un código. Y sepa que muchas veces, como habla la Ayurveda, el abuso de los champiñones me tiene súper deprimida y si lo mezclé con ajo, pues es energía tamásica. Entonces, aprendamos a comer, aprendamos a manejar el entorno y cualquier situación porque algo que tengo muy claro y que lo hemos estudiado y lo hemos hablado acá, todo surge, todo pasa. Al que le tocó, le tocó. Si te toca, aunque te quites. Y si no te toca, aunque te pongas. Hay leyes universales. Entonces, este tiempo que voy a vivir amargado y deprimido, ¿quién me lo va a devolver? Entonces, primero, al adulto mayor, abrazarlo, hacerlo reír. El cerebro no reconoce si es de verdad o de mentiras que uno se ríe. Eso lo hacemos mucho en el día para tu alma. Y hay gente que nunca se va reído. Y hacerse uno mismo las carcajadas, hacer todo esto, ayuda bastante a que no pierda la energía vital y ya baje a ese sótano porque tengo que mantener en la penumbra. Haga de cuenta, es un edificio. Abajo está el sótano. En el medio está la penumbra donde mantenemos nosotros. Y en la parte de encima está esa zona de luz que los iluminados y muchas personas lo logran. Uno de vez en cuando sube, pero cae muy fácil porque sostenerse es lo difícil. Pero hay que seguir, hay que seguir constantemente trabajando. Es decir, César, que necesitamos espacios donde podamos estar en silencio, reflexionar, posteriormente hacer algún tipo de actividad física, alimentarnos adecuadamente. ¿Es así? Como le dije una vez al doctor Rojas Elemental, mi querido Basun, ¿qué es conectarse uno? Pues estamos desconectados. Es porque piensa todo lo oscuro, todo lo negativo, todo lo ve distorsionado. Y resulta que es uno el distorsionado. Y lo más grave es que no entiendo en este momento qué es lo que necesito hacer. Porque estoy pensando en otras cosas del exterior que no las puedo manejar. En cambio, mi propio ser sí lo puedo manejar y puedo trabajar mi interior. Entonces, ¿cómo trabajo mi interior? Todos esos movimientos que hacemos diferentes, por ejemplo, en el Qigong, que realizamos con el Tai Chi. Cantidad de cosas que es conectarnos con esa energía divina porque el sol brilla para todos. No muchos miran para ese mismo lado, pero tenemos que mirar hacia esa luz. Porque lo más importante, el amor siempre va a prevalecer. En unos mesesitos, se acordarán de mí, es más, en semanas, que todo llegó a su calma. Y otra vez, ¿qué? Salió la nueva vacuna y todo el mundo feliz y siguió la vida. ¿Y qué pasó? Pues nos dimos cuenta de que esos 40 días los aproveché. Fue donde más abracé al adulto mayor. ¿Por qué hago tanto énfasis en el adulto mayor? Porque ahí empieza la luz para una persona. Segundo, los niños. Tercero, los animales. Y cuarto, la vegetación. Y quinto, ayudar a la humanidad. Porque esa es la meta última de las metas. Entonces, estos días que están aparentemente tan difíciles para muchas personas que están bajos, ¿cómo les subimos esa energía vital? Entonces, los que no sean diabéticos, vamos a llevarle agua de coco. Vamos a ponerlos a que se muevan. Vamos a ir al agua, conectarnos con el agua. El agua, como tiene esa armonía, nos vuelve flexibles. Y aceptar la realidad. Está pasando algo, sea la información que sea, no me afecta. ¿Por qué? Porque la vida continúa. Y tengo muy buena información de todo este tipo de programas, libros agradables. Hay tanta información linda que eso finalmente es la que nos va a ayudar. Definitivamente, César, son una cantidad de herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día. Y me parece muy importante lo que tú mencionas y es ese complemento entre alimentación y parte espiritual. Porque así como debemos alimentar nuestro ser con natación, con leer cosas espirituales, con escuchar audiolibros, también debemos alimentarnos de manera adecuada para que esa energía vital de la cual tú hablas también permanezca estable porque es una conexión entre las dos. Los que me encanta que lo menciones porque la medicina ayurveda habla mucho de esa conexión entre alimento, tanto físico con la comida, como la parte emocional y espiritual. Es muy hermoso cuando uno entiende porque la ayurveda cualquier persona la va a entender. Viene de Dios, viene de los Vedas. Los Vedas fueron los que trajeron toda la información aquí. Ayur significa vida y veda significa conocimiento, el arte de curarse uno mismo. Entonces, muchas personas empiezan con ese proceso de que cortaron lo que más le hacía daño. El queso da mucha depresión, tiene ácido láctico, ralentiza el colon, por ende no hay ese movimiento, entonces tengo quietud. ¿Sí ve? Aparte, estoy consumiendo, no es por criticar ni condenar a nadie, pero el alimento que viene del animal muerto es alimento tama, tamásico es lentitud. Y lentitud trae inercia y por ende roba tanta energía, mientras el proceso de digestión roba mucha energía, entonces no hay nada mental, entonces todo lo veo oscuro. Ay Dios mío, entonces evitemos muchas veces cuando estemos bien mal, ver cierto tipo de programas que de verdad no me van a traer eso que yo busco. ¿Sí ve? Hay noticias que de verdad no son necesarias en este momento. Usted cierre sus sentidos en este momento y simplemente conéctese y verá que el trago amargo pasa. Entonces, a lo que vamos es que cada persona se analiza, que han escuchado ya el programa por muchos años. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el caso mío, no me gusta hablar, pues lógicamente, pero hace 20 años yo era muy tartamudo y ustedes se dan cuenta que hablaba así porque yo fui tartamudo. ¿Sí ve? Y fui epiléptico y eso fue por un trauma que se me metió allá y todos tenemos traumas. Nadie se escapa de un trauma que entra de insofacto. Sáquenlo. Se demora años. Inclusive las personas mueren con estos traumas y ahí es lo que debemos de trabajar. Tenemos, César, una nota espectacular donde queremos mostrarle a las personas esa experiencia que vivimos en un día para tu alma contigo y con los diferentes especialistas que nos acompañan en este día para que ustedes lo vean y definitivamente entiendan ese concepto de que necesitamos un espacio para nosotros mismos, sea en una actividad como esta o en este caso, pues tendremos que hacerlo en nuestros hogares porque es ahí donde debemos estar por lo tanto, pero que ustedes entiendan que espacios como estos realmente valen la pena y los necesitamos en nuestro día a día. Vamos con esta nota de un día para tu alma. Gracias. 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 Vamos a liberar. Adiós. 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 ¡Gracias! Este video que acabamos de ver es un poco de lo que se vive en un día para tu alma y definitivamente ustedes pudieron ver que iniciamos el día con terapias de relajación actividad física consciente, después de eso tenemos un desayuno saludable posterior a esto nos desplazamos a hacer terapias de afecto donde miramos a las personas a los ojos, nos abrazamos, nos decimos cosas positivas nos reímos como lo decía César, el cerebro no sabe si la risa es real o no pero esa risa se contagia y cuando nos reímos estamos liberando neurotransmisores que aportan de manera positiva a nuestro cuerpo, bailamos, luego hacemos unas terapias en el domo donde las personas hacen catarsis, es decir limpieza y todo el día se trata de herramientas César que podríamos decir que ¿cómo le aporta esto a una persona César? es increíble de verdad, no por nada pero que la gran mayoría vienen recomendadas, eso es lo más lindo y ver cómo se despiden las lágrimas, los abrazos, el sentido de gratitud tan hermoso porque contagia no hablamos por decir hacemos esto sino que simplemente vívalo porque la gran mayoría quieren llevar a sus padres, a sus hijos, a la familia regalo porque hay un cambio de 180 grados en nuestro chip por los traumas que traemos ¿cuántas personas no las habían abrazado? como una señora ahora precisamente, ahora ocho días decía mi hijo está en Europa, hace mucho tiempo no lo veo y nadie me había abrazado hace mucho tiempo, ni me había reído, ni pasado tan rico y lloraba y lloraba, eso es muy hermoso y nosotros llorábamos con ella hoy van a ver una cantidad de cosas que vamos a mostrar y también a que se contagie de lo maravilloso de este día ¿por qué? porque como trabajamos de persona a persona hay un contagio a nivel general, ese contagio de alegría, de entusiasmo para crear lo que llamamos ese valor, esa seguridad que es importante porque muchas personas no la tenemos ¿cuántas personas dijeron yo no sabía que podía gritar? yo nunca había gritado, como en el caso mío que mi papá me decía los hombres no lloran y me pegaban con un bambú porque no decía la regla de tres simple directa eso fue un caso real y de ahí salió mi tartamudez y mi bloqueo en mi vida y me tocó por mis propios medios, ¿si ve? ¿cómo me curé de la epilepsia? así mismo entonces le digo a las personas, cambien esta alimentación hagan esto que eso es la ayurveda a mí me salvó quitar los enlatados, los embutidos, el salchichón, el perro caliente eso era lo que comía uno bien pobre eso era lo que comíamos te echaba huevo a una sardina con plátano maduro y la salsa de tomate eso hacen muchos ahora, yo pensé que había cambiado el tiempo no ha cambiado, sigue igual y la misma medicina que me daban hace 45 años igual la están dando ahora para la, por ejemplo, para la epilepsia o para problemas del alma, para la depresión si la depresión es contagiarse de esto la depresión es salir de esa oscuridad ¿cómo salimos con este tipo de terapias? porque esto no lo inventé, esto no lo trajimos por invento esto viene desde 6 mil años atrás que es algo muy hermoso de los saltos que hacemos, expirar hacia afuera todos tenemos las ventanas tapadas por los lácteos por inclusive hasta la zanahoria cruda oíganme pues, la zanahoria cruda crea problemas respiratorios sin hablar pues del cerdo, la avena muchas personas que cortan esto se echan el brámico, la ayurveda es bendecida en esto y se curan, ya no roncan ya nada, hemos hecho mucho seguimiento con muchas personas y ven los grandes resultados entonces esto es algo maravilloso que vale la pena anunciarlo hablar de él con mucha modestia porque lo importante es que no escoge género ni religión es algo muy lindo Santiago que es para todo tipo de personas que han ido de todas las religiones y esto es generalizado, es integrativo es algo que de verdad vale la pena César, fue algo muy bonito porque en el día para tu alma pasado estábamos en una terapia de relajación con el doctor Carlos Montoya que es el médico pediatra, afectólogo que nos acompaña también en este proceso y en este gran equipo de trabajo y cuando todas las personas estaban allá acostadas de costumbre llevamos animales como ponis, otros caballos, llamas a esas actividades y una poni estaba en embarazo de hace un tiempo atrás y cuando todo el mundo se acostó a hacer su terapia de relajación ella también lo hizo y comenzó a suceder algo maravilloso para lo cual fue un regalo realmente para todos nosotros poder presenciar esto y les tenemos el video porque realmente queremos compartirles esta experiencia tan maravillosa a través de este video que no fue programada que no fue programada en este momento estábamos en la sección de yoga del día para tu alma con el doctor Carlos Montoya médico pediatra, afectólogo y mientras decíamos yoga nidra empezó un trabajo de parto navidad que es la poni que ven ustedes acá y a todos los pacientes les tocó vivir esta experiencia del parto de este poni y es algo que es un regalo de Dios para todos ellos para todos nosotros y para ustedes que nos ven en cámaras y en televisión porque esto no se ve todos los días un parto maravilloso un parto de este lindo poni y es la naturaleza las cosas de la naturaleza poder disfrutar de este parto con Carlos mi hijo con mi hermana Beatriz y con todos los pacientes que nos acompañan hoy en el día para tu alma un regalo de Dios esta es una de las experiencias maravillosas que tuvimos en un día para tu alma acompañada de las grandes terapias que vivimos en este espacio César todas estas terapias que hacemos en el día para tu alma son recomendadas para que las personas las puedan hacer también en sus hogares claro que sí mire que tan importante usted que está en su casa de pronto asustada por tantas cosas que están pasando ahora no tiene por qué asustarse simplemente conéctese ¿cómo calienta una plancha? conectándola ¿si ve? ¿cómo nos conectamos con el universo? pues unas personas la hacen a través de la oración ¿si? otros tenemos fe otros hay sabiduría otros hay aceptación y después viene la maestría la aceptación es que no hay nada que hacer ¿qué podemos hacer ante todas las noticias? ante la OMC la Organización Mundial de la Salud cada cual lleva un proceso cada país le toca lo que le toque cada persona le toca lo que le toca si yo estoy en un nivel de frecuencia vibracional bien aceptable soy una persona que me alimento bien estoy conectado con este tipo de programas si ve hago lo que es necesario porque es que esto no es que nos lo estamos inventando esto viene desde siglos y siglos atrás y una información que tenemos en nuestro chip la tenemos hace 18 mil años que es miedo y culpa eso de que por mi culpa por mi culpa para nada yo soy inteligente yo soy amor yo soy alegre yo soy entusiasta yo soy honesto yo soy íntegro yo soy agradable yo soy amor eso es lo que más necesitamos me estoy golpeando y lo están escuchando ahí con el micrófono pero es así esa es la verdadera porque es el timo el timo es el que genera el estrés entonces nos paramos de puntas nos podemos parar de puntas y nos golpeamos ahí en el timo si ve tú, 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 tú hacer el golpecito eso quita el estrés inmediatamente nos tomamos un té para dormir bien lo importante para dormir bien muchas por problemas de insomnio muchas personas sufren pero hay que analizar como en Ayurveda si es calor si es aire o si es agua por lo regular es calor entonces colocamos hielo en la parte de nuestro hígado en plástico lo empacamos y lo colocamos ahí nos acostamos hacia ese lado y queda uno al ratito quedó fundido como más los tés que usamos para pánico acá el de semillas de cilantro toronquil, tomillo y el orégano un té supremamente interesante para que le dé calma tranquilidad y se pueda conectar vamos a ir a este corte de comerciales para seguir hablando de todas estas herramientas maravillosas que podemos utilizar en nuestros hogares y que en el momento oportuno ustedes también puedan vivirlas a través de profesionales que comparten con nosotros sus experiencias de años de vida en este tipo de terapias maravillosas como lo es un día para tu alma y como siempre he insistido nuestra salud es lo más hermoso que tenemos y debemos cuidar de ella y aprender diferentes herramientas para luego aplicarlas en nuestros hogares ya volvemos hemos visto diferentes herramientas César que las personas pueden aplicar en sus hogares para que definitivamente tengamos un mejor manejo del estrés de las emociones porque esto es tan importante para nuestras vidas a título personal como hemos visto tantas cosas soy enamorado de todo este tipo de técnicas orientales ¿por qué? por la sencilla razón de que el cambio se ve de inmediato importante número uno creer y ser abierto de mente recordemos creer de la primera fase ¿si ve? creer no es medible en cambio saber que me ayuda ya estamos hablando de algo importante cuando yo ya sé que me sirve ¿por qué? porque mi hermano llegó transformado de allá come diferente nos trata mejor porque ¿cuál es el trabajo que realmente hacemos en el día para tu salud y en el día para tu alma? cuando hablamos de cambiar un chip hablamos de que necesitamos trabajar fuertemente en el pensamiento para que haya una buena armonía familiar para que se conecte con uno mismo cuando uno se conecta con nuestro yo interior con ese diálogo que tenemos constante y ¿qué es lo que me pregunto? ¿o qué es lo que pienso? ¿son pensamientos positivos? ¿alegres? ¿con una alegría contagiosa? ¿son pensamientos que realmente me ayudan? ¿o son pensamientos nefastos, oscuros? ¿si ve? de suicidio o de rabia de odio de envidia por eso es muy importante cambiar estos pensamientos a ideas ¡ay tengo una idea! voy a hacer esto para ayudarle a las personas y voy a hacer este negocio pero ¿le daría yo de esto que estoy haciendo a mi mamá? ¿a la persona que más amo? ¿un perro caliente se lo daría a mi mamá? hay perros calientes vegetarianos que nosotros mismos preparamos la salsa de tomate las mayonesas las podemos preparar nosotros mismos una salchicha vegana ¿si ve? que no tenga huevo que no tenga harina que no tenga la sal normal sino sal marina y así por el estilo una cantidad de cosas que aprenden alimentación cuando aprendemos a alimentarnos muy bien pues lógicamente la medicina no la necesitamos porque si estamos llevando una una vida sana le ayudamos a nuestro doctor y él dice ve que bueno ya le podemos bajar a lo de la tiroides la tenían 125 puede tomar en este momento 25 ¿qué regalo tan grande? o a muchos que se le han quitado la pastilla de la presión porque hicieron un cambio porque ¿qué es la presión? hay una presión en la parte estructural en las arterias entonces necesitamos trabajar con ejercicios necesitamos tener una buena evacuación y ahí es lo importante entonces por eso se está trabajando fuertemente en unas mezclas de emociones para transformarlas en sentimientos porque muchas veces la emoción es importante trabajarla de manera constante mire aquí que estamos alimentando estamos haciendo explicándole a todas las personas de qué forma cocina cómo aprenden a cocinar algo tan sencillo miren las ollas son de acero inoxidable si ve el carisma de la gente cocinar con alegría esto es importante cuando usted tenga rabia y esté enojada cómo le queda el alimento póngase a pensar en esto entonces por eso es muy importante conectarnos con todo esto en el día para tu alma se hace mucho énfasis en el mantener alegre mantener conectado mantener contentos mantener de verdad mire el chatabari en este caso la hierba de la mujer en la india es la que ayudan todos los procesos que llamamos tumores quistes miomas que los da los lácteos y no entendemos hay gente que me dice no me vaya a quitar el queso por favor quíteme lo que quiera pero no me vaya a quitar el queso entonces nos estamos dejando llevar por el ego y lo importante es en este momento darnos cuenta qué me está cayendo mal qué cambios necesito hacer cómo debo conectarme con tantas cosas y ustedes ven la gente de verdad recibe amor que es lo que más necesitamos en estos momentos tan difíciles conectarnos afecto el abrazo el que lo escuchen el que pueda hacer una pregunta abierta sin pena de las demás personas que cómo quito esta morroides que llevo tantos años con ella y simplemente vaos de la pepa de aguacate algo tan simple y le sirve para todo el mundo entonces mire que es muy el arte de la vida es simple a eso voy César y me parece muy importante lo que tú mencionas porque definitivamente el objetivo que nosotros buscamos en el día para tu alma es que las personas aprendan a llevar un día a día en sus hogares es decir el objetivo es que desayunen como estamos desayunando en el día para tu alma que ojalá pudieran almorzar también de esa manera que cuando se levanten sacaran ese espacio para hacer una rutina del día a día porque claro las personas viven esto en su día a día pero después se tienen que enfrentar a la realidad a la realidad pero mire lo que cae a pelo esto que me decía una señora que no es capaz de comer sin hablar y nos vamos a sentar siempre es en silencio porque la digestión empieza en la boca aquí lo más importante las glándulas salivales para que empiecen el proceso de la panabayú bajen bien haya una buena digestión en esta parte hojas que es el corazón absorba y nutra si les picamos todo lo que concierne a una buena digestión el amarnos el comer derechos no hacer esto porque preciso se queda el alimento estancado los que sufren de hernia dietal todos los problemas gástricos bien sentado comiendo alegres en un ambiente agradable algo tan simple y es realmente beneficio es un beneficio grande para cada persona para el organismo tenemos César un video del doctor Carlos Montoya que es afectólogo pediatra mandándonos un saludo muy especial en una de estas oportunidades del día para tu alma donde pudimos vivenciar digamos que esas terapias de afecto que de hecho él es médico pediatra afectólogo y bueno son unas terapias muy especiales de afecto como tú lo decía César hace cuanto alguna señora no ha abrazado o ha sido abrazada por sus seres queridos o por cualquier persona y de verdad que cuando nos conectamos a través de la mirada y a través de un abrazo se pueden generar muchas emociones y de hecho muchos sentimientos desde la niñez inclusive entonces vamos a ver este video donde nos transmiten todo ese afecto en el día para tu alma hoy es 26 de enero del 2020 estamos en un día para tu alma también estamos siguiendo la continuación de un día para tu salud con el doctor Jorge Enrique Rojas con Santiago con la señora Pilar con todos los guardianes de la vida y Red Afecto estamos haciendo algo maravilloso para sanar ese niño interior por eso vengan a un día para tu alma la vamos a pasar muy bien porque recuerden el afecto es salud el afecto es salud un aplauso de besos nos queremos salud venga venga antes de ir a este corte César porque es tan importante conectarnos con ese niño interior porque pues imagínese en un niño que constantemente le decimos el domingo vamos a ir al parque vamos a montar en los columpios y él desde el jueves ya está pero feliz porque lo van a llevar el domingo nosotros no nos preocupamos por nada el lunes me van a dar la visa y muchas veces nos da una alegría momentánea no le debemos como tantas cosas debido a que estamos como con tantos traumas tanta información que no es nos dedicamos a esas otras cosas despertar el niño interior es eso de ponernos alegres antes de que sucedan las cosas y mantener esa conexión esa energía vital ese entusiasmo ese ímpetu que todos necesitamos porque de ahí depende la conexión con las demás personas en nuestros hogares en nuestro trabajo por eso ese niño necesita vitalizarse y hay una terapia que hacemos en el domo la última para manejar el tema de los chakras que ustedes mismos a través de un trabajo que se hace para equilibrar y balancear los chakras y es estar en el viente con una música especial de unidad y entra una sensación y unas ganas de llorar por eso lo importante si hay que llorar hay que llorar los hombres lloramos los hombres también lloramos así es César vamos a ir a este corte de comerciales para finalizar con recomendaciones generales de cómo mantener la calma cómo estar tranquilos y cómo aprovechar este tiempo en donde vamos a tener que estar con nosotros mismos para definitivamente aprovecharlo de tal manera que nos recarguemos y no estemos constantemente recibiendo información caótica que va a estresarnos o a empeorar nuestro estado de ánimo sino todo lo contrario ya volvemos saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live y definitivamente gracias por estar con nosotros en sintonía a todas las personas que nos ven tanto por las plataformas digitales como por Telecafé Conexión Vital en fin todas las preguntas que hagan vamos a tratar de responderlas recuerden que pueden ver todos los programas a través de YouTube también en Facebook ver contenido de información constante que estamos compartiendo con ustedes igual en Instagram buscando Dr. Rojas y vamos a aprovechar este último segmento para dar recomendaciones que ustedes se lleven a sus hogares para aplicar en el día a día porque tenemos hoy a César Arias que es médico ayurveda ha estudiado muchos años en la India y definitivamente hemos entendido esa importancia de conectar nuestro ser nuestra parte emocional espiritual con la alimentación dos cosas que nos van a permitir conservar nuestra energía vital César lo importante lo importante en estos momentos es mantener la calma pero si tengo una información muy fuerte en mi estómago que es donde están las defensas 73% están en mi estómago en el colon ahí es donde tenemos que trabajar agresivo en ayurveda el número uno es el aceite de ricino vamos a tomar una cucharada de aceite de ricino en un tercio de agua tibia sirve para todo el mundo si ve que es lo que va a trabajar este evacuar que suelte para poder entrar una un trabajo por ejemplo muy importante que lo utilizamos bastante en la India que es una mezcla de cinco productos sencillos fáciles de conseguir y nos suben las defensas cardamomo canela clavos de olor jengibre y pimienta negra mire esta mezcla tan linda que la preparé ayer precisamente con algo de ajengibre pimienta cardamomo clavos de olor y canela aquí ayuda a matar los crumis que en ayurveda se llama algo crumiano que destruye los parásitos como es la pimienta si ve el cardamomo le da esa estabilidad por ser astringente la canela le da el calor para que maneje muy fácil junto con el jengibre y los clavos para que ese tipo de microorganismos bacterias virus células muertas no se acumulen no mantengan no prevalezcan no tengan esa zona de confort no nos bañemos con agua caliente por eso es tan importante el agua fría el agua caliente solo es cuando hay un periodo menstrual muy agresivo lógicamente esos tres días no más los primeros tres días de resto agua tibia tirando a fría y ahí terminamos primero manejar el tema de los pies si ve el amalaki el amalaki en ayurveda es el número uno el que más contiene polifenol si ve tenemos la oportunidad de compartirlo con ustedes en cualquier momento pueden conseguirlo porque de verdad que nos ha ayudado bastante el amalaki sube las defensas ya vieron un video antes del doctor rojas con sergio creo que ustedes recuerdan el amalaki es número uno la carela también se utiliza bastante en estos casos en la india es lo que se toma constantemente y ni hablar del tulsi si ve el tulzana tulsi es importantísimo porque la hierba de los dioses como decimos nos dan esa fuerza esa vitalidad esa energía y ese entusiasmo ¿por qué? porque al evacuar pues sube el ánimo si ve los que están muy débiles que tienen fatiga crónica y por eso están tan ensimismados y de una pulgar man un elefante que son muy susceptibles a la información no vean televisión simple y llanamente toman el té que les digo para subir las defensas de los cinco productos y empiezan a trabajar por ejemplo la expiración hacer hacia afuera expiren expiren para que saquen algo que no está realmente creándoles buena luz buena porque todo es amor y si estamos conectados con el amor el corazón ¿por qué el corazón? porque él depende del hígado el cerebro le pide permiso al corazón entonces el corazón es de todo y todo es amor no tengamos tanto miedo ¿cómo se trabaja el miedo? aceptándolo ya no hay dos problemas se acepta el miedo y ya es un solo problema tengo miedo pero que hay cosas para el miedo como le dije el ejercicio del timo vamos a vencer el cortisol con terapias con todo esto que hacemos en el día para tu alma ojalá todos pudieran venir que yo sé que es un compromiso suyo de venir a un día para tu salud y un día para tu alma que maravilla que maravilla César aquí estamos viendo algunas de las imágenes de esa experiencia tan maravillosa que viven las personas y de hecho pues yo lo digo a experiencia personal y sé que mi padre también nosotros que lo vivimos constantemente tratamos de estar ahí también porque como lo dice el doctor Carlos Montoya sanando al sanador siempre necesitamos ese espacio para recargarnos si nosotros que lo hacemos tantas veces y nos encanta porque en realidad yo lo hago el día a día todo el tiempo y la gente pues realmente el cambio es maravilloso no es por hablar sino que en realidad sucede algo muy interesante en la vida de cada persona y es para que las personas lo continúen haciendo en sus casas claro por eso se les enseña y es muy fácil el estiramiento como les decimos a Anel Domo porque en los riñones están los nervios los riñones es la parte ancestral es lo más importante que tenemos que trabajar segundo el hígado cuando una persona está enferma de los riñones nos debemos de entrar por el hígado cuando una persona está enferma del hígado nos entramos por la mamá que son los riñones el hijo es el hígado y el familiar vesícula biliar y el apéndice estos cuatro vísceras las cuatro vísceras manejan lo que llamamos el colon el corazón los pulmones de ahí depende todo por eso las desintoxicamos constantemente se hace también el trabajo en Pereira del cambio de flora intestinal interesantísimo importante y los cambios que da tan beneficiosos para cada persona entonces todo va concatenado por eso dice alguien tiene lo que usted busca alguien busca lo que usted tiene y es importante cuando ya tenemos sabiduría yo sé que me va a servir ya no es solo fe maravilloso César mira esta combinación tan linda claro los alimentos son muy especiales en este día vea lo fácil que es vea ahí están las semillas de calabaza esto lo preparamos este domingo las hojas las flores de siete cueros es digestiva se puede consumir ahí tenemos el chabuanapras el chabuanapras es para subir las defensas también es una jelly chabuan era un dios en la india y el creo esta jelly para todas las personas que no podían tener acceso y los frutos secos que ahí hay combinación de el nuez de pican nuez de piñón también tenemos ahí un poco de viene la otra parte este es jengibre con amalaki el que está en esta punta de acá de todas formas es un fuego de sabores y que lindo que cuando es crujiente da alegría siempre metan algo crujiente en sus comidas cuando cruje alegra queremos finalizar con esta imagen donde dice el virus del hambre mata aproximadamente ocho mil niños al día y la vacuna para esta existe se llama comida pero eso no lo vas a escuchar en los medios de comunicación ¿sabes por qué? porque el hambre no mata a los ricos queremos también concientizar a todas las personas de que en estos momentos debemos cuidarnos todos para cuidar a los demás pero tampoco olvidarnos de todas las otras problemáticas que existen a nivel mundial y que no permitamos que solo un problema haga que olvidemos tantos problemas que están en nuestro mundo en los cuales también podemos aportar agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron en esta edición de Conexión Vital los invitamos para que recuerden que su salud es lo más importante que usted tiene y que es responsabilidad suya cuidar de ella a diario estamos aquí para responder dudas para orientarlos en tantas cosas pero definitivamente es el resultado del día a día y lo que hagamos nosotros con nuestra salud lo que nos va a dar el resultado agradecerte César por este espacio por compartir con nosotros tu sabiduría y todas estas maravillosas experiencias e invitar a todas las personas que en algún momento se den ese regalo para su cuerpo para su ser que es un día para tu alma muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión Conexión 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 CC por Antarctica Films Argentina